Amén, bendiciones, hoy queremos bendecir su vida con esta palabra que ha venido a nuestro espíritu, lo del nombre del Señor, es un día que hizo el Señor, es el día que Dios edificó el domingo, el domingo es el día que nosotros adoramos a Dios, pero más que eso, es un día bien especial en el mundo espiritual, porque es el día de Rosh Hashanah, los judíos, de acuerdo al calendario judío, celebran en este día como la fiesta de las trompetas, quiero leerle en el libro de Levítico capítulo 23, verso 23, se dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis el día de reposo, una conmemoración a son de trompetas y una santa convocación, pero el versículo 25 dice, sin ningún trabajo de los siervos haréis, sino que ofreceréis ofrenda en su vida delante de tu Dios, así que quiero hablar de estas palabras rápido, bendecir su vida con estas palabras en este domingo, y es que este día es un día especial, no es cualquier día, es un día que Dios estableció en su reino, cuando Dios establece algo en su reino, hay que seguirlo, hay que celebrarlo, para que Dios pueda hacer lo que Él quiera hacer en nuestras vidas, por decir el Señor, sabemos que cuando seguimos las instrucciones de Dios, seremos bendecidos en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, y algo que el versículo 25 me toca, y es que dice que ningún trabajo harás de siervos, sino que la ofrenda que traerá a Jehová es una ofrenda encendida, no una ofrenda muerta, o sea que acuérdate en el servicio de hoy, cuando vayas a adorar a Dios, que la adoración que le debes traer a Dios, la ofrenda que le debes traer a Dios, es una ofrenda encendida, en llama, una ofrenda viva, una ofrenda que tenga peso, que tenga valor, que te cueste la adoración, eso te bendecimos, y queremos que esto sea de bendición para tu vida, celebra el día que Dios hizo, el día especial para Israel, y para nosotros también la iglesia, bendiciones y happy Rosh Hashanah. ¡Gracias!